¡Suscríbete al canal! La cosa solo se defiende, la cosa es que desde el principio la desentierran, la descongelan, la queman, le hacen de todo, claro, el pobre animal aquel, la han despertado para hacerle putadas, entonces el carpenter dice que se está defendiendo, que no es mal tipo, pero claro, que tiene una morfología que para nosotros nos resulta bizarra, terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!